Tenemos información para todos ustedes y esta mañana voy a dar la bienvenida al doctor Orlando Ceballos para hablarnos sobre la creación de las salas constitucionales después de las declaraciones y esto que se ha omitido de la voz del presidente del Estado, Evo Morales. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Bienvenido al Mañanero. Gracias por darse un espacio para podernos explicar a toda la población sobre esto que se viene en todo el mundo. Así es, agradezco a la Red Uno la posibilidad de informar sobre la creación de las salas constitucionales. Una de las características del constitucionalismo plurinacional comunitario es precisamente que contiene un catálogo extenso de derechos fundamentales que son tutelados a través de acciones constitucionales de libertad, de protección, de privacidad, de amparo constitucional, de cumplimiento y popular que son tramitadas a través de procedimientos constitucionales extraordinarios. Son procesos especiales que hasta ahora eran conocidos por jueces y tribunales ordinarios. Pero ahí se advertían dos problemas. Primero, que cuando los jueces y tribunales ordinarios se constituían en tribunales de garantías constitucionales, no eran precisamente personal especializado en materia constitucional o derechos humanos. De ahí es que se empezó a advertir de que estos fallos en única instancia, como tribunal de garantías, no precisamente eran los adecuados en cuanto, digamos, a los parámetros del derecho constitucional. Y por otra parte, cuando estos juzgados y tribunales abocados al ejercicio de la materia para la cual fueron designados, creaba una suerte, digamos, de mora procesal porque el tratamiento de estos procesos constitucionales tenía que seguir el orden, digamos, de los expedientes en curso. De ahí es que la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia vio por conveniente la incorporación en la estructura de los tribunales departamentales de justicia y con dependencia funcional del Tribunal Constitucional, la creación de las salas constitucionales que en adelante van a ser las competentes para el conocimiento de todas las acciones de defensa que están establecidas en la Constitución. Esa ley ha sido promulgada ya ayer por el Ejecutivo y, bueno, hoy lo que queda es ya el proceso de selección de estos vocales que en todo el país se llegan a la cantidad de 44 vocales. ¿Se tiene un tiempo establecido también para la selección? Así es. Es decir, el reglamento de selección va a ser trabajado en un plazo de 30 días por la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Judicial. Y la ejecución de ese reglamento de selección le va a corresponder al Consejo de la Magistratura que en un plazo de 90 días tiene que concluir este proceso de selección de vocales en todo el país y el Consejo de la Magistratura debe elevar a la sala plena del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia la nómina de los seleccionados y para que la sala ampliada de estos dos órganos pueda proceder a designar de acuerdo a la cantidad de salas de cada capital de departamento. Una de las características establecidas en la ley promulgada es que para ser vocales de las salas constitucionales se requiere una experiencia de todos los abogados y abogadas en el país mínima de seis años y formación académica de igual modo. Lo que quiere decir que a partir de enero, que es la fecha de inauguración del año judicial, en todo el país ya vamos a tener conformadas y constituidas estas salas constitucionales, lo que nos va a permitir mejorar el acceso a la justicia constitucional en todo el país. Sí, algo que ya no van a tener porque muchas veces tendrían que venirse hasta nuestra ciudad viendo el tema de la economía y todo y ahora en muchas de sus propias ciudades van a poder resolver algunos conflictos que antes no se podía hacer. Uno de los plus también de estas salas constitucionales. La ley de creación de las salas constitucionales en realidad amplía la posibilidad de mayor acceso a la justicia constitucional, son competentes en las capitales de departamentos y en los municipios que estén a 20 kilómetros de la capital del departamento. En el área rural las personas pueden acudir a los juzgados públicos, pero si prefieren también pueden presentar estas acciones tutelares en las salas constitucionales que van a funcionar en la capital del departamento. Reitero, el propósito y el beneficio podríamos decir para la ciudadanía a partir del funcionamiento de estas salas constitucionales es que vamos a tener personal especializado en cada una de estas salas, pero además se amplía las posibilidades de mayor acceso a la justicia constitucional, lo que va a repercutir en los hechos de que la ciudadanía va a contar con mecanismos más idóneos y efectivos para la tutela de sus derechos fundamentales y las garantías que están establecidas en la constitución política del Estado. Son 22 salas, 22 salas a nivel bolivio. ¿Cuántas salas se van a crear en nuestra ciudad? En Sucre se van a conformar dos salas constitucionales, cada una compuesta por dos vocales. No, en La Paz y Santa Cruz a cuatro salas, Cochabamba a tres salas, en el resto del país a dos salas, excepto Pando, que va a contar con una sala. Muy bien, ahí está la información entonces. Nosotros a la espera para que se siga el curso de esto y ya en la gestión próxima, en el mero de 2019, puedan estar en funcionamiento y en todo Bolivia estas 22 salas constitucionales para el favor, como siempre, de toda la población. Así es, y muchas gracias por esta posibilidad de informar a la ciudadanía. Doctor, gracias por su accesibilidad también, para que podamos estar frente a frente, porque es lo importante, ¿no? El público tiene que enterarse y qué mejor manera de la mano de las autoridades. Gracias. Muchísimas gracias.